...con el presente a Carolina y después a la chica Césiria, que formó el grupo de Tati y Rosa. Un honor, un placer. Más que nada agradecer a Delia César por que ella representa tantas mujeres que nos fueron abriendo camino, que se abrieron camino hace casi 40 años en profesiones que eran solamente de hombres y hoy nos permite a nosotras también a corregir el camino mucho más fácil. Así que reconocimiento por aquella fortaleza, porque me imagino que no ha sido fácil, inclusive el día de hoy sabemos los desafíos que enfrentan las mujeres frente al volante, me imagino que me ha dado que sí hace 40 años, pero ahora una mujer en el volante, igual lo tuviste que hacer y lo seguís haciendo. Así que nuestro reconocimiento como mujeres y nuestro agradecimiento a todos.